Buenas noches a todos, hoy es miércoles 29 de noviembre, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, un lugar para formarte con proyección de futuro que este año cumple 50 años, ya los hemos cumplido. Muy orgullosos de pertenecer a toda esta casa de estudio y estamos en el seminario de dirección general en una carrera emblemática, la licenciatura en Administración, que es la carrera que también cumple 50 años porque es con la cual se fundó la Facultad. Así que vamos a escuchar los testimonios de los participantes del seminario, que si Dios quiere, muy pronto son colegas profesionales. Vamos a comenzar por Gonzalo, cada uno de ellos va a brindar el testimonio de la experiencia de haber transitado por esta experiencia directiva en 30 segundos. Gonzalo. Bueno, en cuanto al seminario, considero que es una experiencia muy linda, que me permitió aprender y reforzar conocimientos vistos desde el primer año de la carrera hasta conocimientos recibidos en la última semana y que es muy recomendable para cualquier persona que quiera poder desarrollarse dentro de una organización. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos con Iván. Bueno, el seminario fue una experiencia muy exigente. Creo que nos desafía todas las semanas a dar lo mejor, a potenciarnos. Me permitió desarrollar habilidades que la gente no tenía y, bueno, lo que me llevo es el trabajo en equipo, que creo que sin un equipo no se llega. Muchas gracias. Vamos con Facundo. Bueno, me parece una experiencia enorme, a la altura de la Casa de Estudios, muy exigente, muy demandante y, sobre todo, una experiencia de equipo. Gracias, Facu. Victoria. Bueno, el seminario, sin duda, fue un gran desafío. Como dijeron mis compañeros, destacó que es el trabajo en equipo. Sin el equipo no hubiese sido posible llegar hasta acá. Y, bueno, nos deja aprendizajes para toda la vida. Gracias. Flor. Bueno, la experiencia del seminario de Dirección General fue desafiante, al mismo tiempo exigente. Me permitió, y creo que también a los compañeros, desarrollar nuestro perfil profesional, tener una mirada más analítica y el trabajo en equipo es fundamental. Gaby. Bueno, es una experiencia única. La verdad que, gracias a Dirección General, pude entender también el recorrido que pude entender, que pude realizar durante toda la carrera y el por qué lo realizamos de ese modo. La verdad que es una materia en donde te hace superar tus propios límites y me deja una experiencia y un aprendizaje grandísimo. Vamos con Pablo ahora. Bueno, el seminario de Dirección General me pareció una experiencia muy desafiante y me permitió crecer profesionalmente. Me exigió trabajar sobre mis debilidades, por ejemplo, la desorganización, porque es una gran cantidad de cosas para hacer y tuve que trabajar mucho en ese tipo de cuestiones. Así que considero que aprendí mucho y me siento satisfecho por haber podido llegar hasta el final. Qué bueno. Ana. Bueno, el seminario me pareció muy desafiante, también muy dinámico y también destaco con mis compañeros de trabajo en equipo, porque siempre que podemos llegar. Y una experiencia bastante importante de mi vida. Qué bueno. Vane. Bueno, el seminario me acordé que superó todas mis expectativas, logró consolidar todos los conocimientos que adquirí durante toda la carrera. Y bueno, nada más que agradecerles a todos, a todo el equipo docente y a todos mis compañeros que sin ellos no hubiese podido llegar hasta el final. Gracias. Bueno, agradecemos a esta primera fila y ahora nos desplazamos un poquito para comenzar con Celeste. Bueno, para mí la experiencia sin dudas es única, requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero sin dudas todo el trayecto nos permite adquirir muchos conocimientos y poder desarrollarnos personalmente. Es algo que nos va a servir para toda la vida. Gracias. Vamos con Julia. La experiencia en formación directiva después de retadora también fue muy valiosa, nos crea valor a todos, nos hace potenciar nuestras habilidades técnicas, figuras y también poder aplicar la teoría a la práctica. Maxi. El cursado de seminario fue una gran experiencia en donde a lo largo de las reuniones directivas aprendimos lo complejo que es el rol deseo en una organización. Yamila. El cursado de seminario fue una experiencia única y desafiante, pude aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera, pude desarrollarme personal y profesionalmente y también potenciar el trabajo en equipo. Qué bueno. Erika. El seminario me enseñó a ser una persona más resiliente y perseverante y aplicar todos los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de la carrera y encontrar el sentido por qué está armado así el plan de estudio. Qué bueno. Oriana. Bueno, para mí el seminario fue un reto, requirió de mucho esfuerzo, de mucho trabajo en equipo también, pero sobre todo fue una experiencia de crecimiento personal y profesional. Bárbara. Bueno, para mí el seminario fue una experiencia muy linda, la verdad que quiero agradecer a mi equipo por acompañarme en este camino y me ha hecho crecer mucho, tanto personal como profesionalmente, pero requiere muchísimo esfuerzo y dedicación para llegar hasta el final. Cecilia. En lo personal fue una experiencia totalmente incomparable, exigente, en donde se requiere un trabajo fundamental en equipo. Entiendo que nos prepara para ser los mejores profesionales posibles. Muchas gracias, Aldana. Bueno, en mi caso considero que fue una experiencia muy desafiante, pero a la vez me permitió desarrollarme aún más en lo que respecta al ámbito profesional y a su vez también en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo que es fundamental para poder llevarlo adelante. Cerramos con Nico. Bien, el seminario fue una experiencia muy desafiante, también muy exigente, en donde abordamos cuestiones relativas al management, al liderazgo y a la estrategia de las organizaciones. Realmente fue una experiencia muy nutritiva y es el broche de oro de la carrera. Muchas gracias a todos. Estamos en el aula 18, donde además desarrollamos las prácticas profesionales. Aprovecho para agradecer a todo el equipo docente. La mayoría está presente hoy, pero también a las que van a estar el sábado. Realmente una experiencia extraordinaria y como cerramos, lo más, lo más, lo más económica.